El puente colgante más largo del mundo fue inaugurado el sábado 29 de julio en el municipio de Randa, Suiza y promete convertirse en una atracción turística para los amantes del trekking y los alpes suizos. Europa Brook se inauguró cerca de Sermatt en Suiza donde quienes no sufren de vértigo claro pueden cruzar a pie sus 494 metros de longitud a una altura que en algunos tramos llega a los 85 metros. La pasarela tiene apenas 60 centímetros de ancho por lo que la gente debe cruzar en fila. Por debajo está la cañada de Graven Goofer al pie de una de las montañas más altas del país. Para evitar un balanceo excesivo, la empresa encargada de su construcción, Srip Rope, instaló un sistema especial de cuerdas que permite que el puente apenas se balancee. Estas cuerdas que lo sujetan pesan 8 toneladas. Este puente se construyó en dos meses y medio para reemplazar a su antecesor, cerrado en el 2010 debido a que se averió por caídas de piedras y ya no resultaba seguro para los caminantes. Para construir esta maravilla arquitectónica se necesitaron unos 730 mil francos suizos, 750 mil dólares aproximadamente. Gracias a este puente se completa la senda entre Graven y Sermatt que dura dos días y en la cual se puede observar el pico Matterhorn de 4,478 metros de altura y que forma parte del conocido camino europeo que recorre las cumbres más altas de los Alpes suizos como el grupo del Mischabel, el Weinshorn y el mundialmente famoso ya mencionado anteriormente Matterhorn. De acuerdo con la oficina de turismo local en Reut, en el Tirol austriaco existe otro puente que llega a los 110 metros de altura, pero tiene solo 405 metros de largo, por lo que el nuevo puente peatonal colgante es el más largo del mundo. Para llegar al puente a pie se necesitan por lo menos dos horas y media y el recorrido completo de un pueblo al otro como lo mencionamos anteriormente es aproximadamente dos días. Fue construido en tan solo 10 semanas y supera en extensión al puente de San Giaje en China, construido con suelo de cristal e inaugurado el año 2016 y es uno de los prodigios de ingeniería más asombrosos del planeta.